¿Qué tiene usted? Sé que lo veo con un poquito angustiado Dígame sin guabineos que lo tiene preocupado Por su impaciencia yo creo que hay un secreto guardado No me ande más con rodeos, hábleme claro y raspado Lo único que le digo es que si usted me ha engañado Quedándose en otro nido de lo ya por comprobado Que ahora mismo lo despido de mi casa maleteado Si piensa jugar conmigo está muy equivocado Mejor dígale a su amante Que se lo lleve mudado Ya que ella goza bastante con un marido prestado El hombre que se comparte entrega fallo el mantao Y yo aunque el hambre me mate no pienso comer sobrao Ya trataré de curarme Todo este daño causado Algún día podrás mirarme con otro amor a mi lado Ni creas que voy a quedarme con un guayabo terciado Sin cuero con que arroparme y con el choco oxidao ¡Gracias! 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 Lo mejor es que comprenda que de aquí está despachado El chivo que voltea la rienda puede morir es nucao Conmigo se daba gusto si era bien considerao Y usted metió los puntos pensando que iba escapao Tirándole a todo bulto que conseguía mal parado Pero le salió por bruto el macho muy mal capao Ojalá que le cayera un castigo preparao Que su amante lo corriera dejándolo abandonao Pa' que ande por donde quiera como un loco despreciao Y con una cara mera igualita que un venao Se terminó la novela Este caso está cerrao El que juega con candela tiene que salir quemao Ni que le truene la muela como vaquiro encuevao No te salva de esta pela ni el chapulín colorao